bien hola chicos de youtube yo soy mayartist y hoy les traigo la segunda parte de hit and sick les cuento que yo intenté grabarlo pero no me pasó algo importante al final y no lo grabó y estaba como maldita sea la vida así que nomás vamos a ir directo al grano y comenzar y ya me di cuenta de que tenía que hacer en primera nunca entrará ahí en segunda hay que ir rapidísimo estuve maldiciendo un rato de la vida porque esto me dejó grabar unos 11 minutos y después de unos segundos pasó algo que era impresionante bien primero aquí esto es un mechero y lo hay que usar para encender a lumier y esta mujer nos mira o sea nos sigue con la mirada después lo van a notar mejor ven ahí ahí la beach usar a perdón ahí está ven nos sigue con la mirada ven hola beach bien y acá se nos revela una nueva habitación en donde entramos no tiene muchas cosas interesantes excepto esto sobativia es preparada está preparada la cogemos vamos aquí y este señor alguien está hambriento sí pobre hombre lo revisamos gracias estoy mejor ahora una extraña el extraño tiene una llave en su mano te ofrece una llave con su mano y chala recibes la llave y la llave sirve todo dramático tenemos que irnos por acá caminar y caminar y caminar y caminar y caminar y caminar y que esta niña decida ir más rápido ir por acá no no ah sí por acá y la guardaré sobre esta porque no me sirve bien acá tenemos la la perla es una obra muy famosa la llave se requiere pues toma tu llave parece que es la despensa bueno cuando ya lo revisé no hay nada importante excepto en este barril que tiene un cúter machine está left on sobre el el barril lo coges y pasa algo interesante se escucha un sonido por fuera bien y mataron y mataron a la monaliza holandesa bien esto nos sirve para esta puerta la siguiente caminamos y caminamos y caminamos y usamos el cúter machine y acá es lo interesante que pasó primero miras bajo de la de la mesa mirar bajo del escritorio creo que es una calavera es una pequeña llave dentro del ojo de la calavera tomarla y verán pasa algo después ayúdame que quiero tomarla ay es el piso de la segunda planta a ver algo por acá dice una chica ay ay puta madre creo que hay que huir quita ay eso era lo que había que hacer coño es que la primera vez me mató esta cosa eh guardar guardar niña guarda ay mi cocoro wey y voy a suponer que la llave es para esto la puerta está cerrada usar verga tengo miedo hola deja de mirarme es que te juro os juro me dio casi me dio un paro cardíaco y ahora a donde tengo que ir era la llave la segunda planta así que debo buscar algo ay ya sé donde puede ser niña camina que camines coño letras en japón carajo puta vida ay ay mi cocoro esperen un segundo ay ay mi cocoro no me digas que tengo que hacer todo eso de nuevo no mierda ¿por qué no guardé? shit a ver que tengo ah la llave del segundo piso ay ayuda no pueden no pueden putos ajá te jodiste niña sube ay guardar hermosa y sensual guardar que cucha que chuchas disculpenme pero voy por el traductor me imagino a mi mamá preguntando May May ¿por qué gritaste? y yo como nada mamá eso era un juego y debería dejar de jugar estas cosas y buscar el traductor bien aquí está la colina está en el sur el sol se levanta en el oeste ah un segundo carajo muy bien la colina está en el sur el sol se levanta en el oeste el mar azul está en el este la luna en el cielo ok a ver qué hay por acá la estatua de mamá la estatua de una mujer está mirando fijamente ok cariño mi querida bebé ¿dónde estás? por favor ven aquí agradezco el guardar pero parece trampa guardar me largo tiene pinta de ser un puzzle y que resolviendo le abre la puerta de ella así que por ahí por lo menos no voy la caja está cerrada la gema está caída tomar otra gema algo me dice que esto también es un puzzle pero ¿qué es un puzzle? aunque sea aquí a ver para esto mira la colina está en el sur norte sur a ver greenstone usar después está el sur está en west norte sur este creo que es acá era red usar mierda con este se hace el primer puzzle y así ¿qué? guardar no quiero repetirme ese puzzle tomar ¿qué tuve? muy bien conseguimos hilo y aguja y bueno chicos creo que lo voy a dejar por acá porque me quedo sin memoria para guardar esto así que espero que los hayan disfrutado denle muchísimo like y lamento si los aturdí con mis gritos nos vemos a la próxima ¿qué más?